Y otra vez me encontrás en mi cocina, que es mi lugar favorito porque me encanta cocinar. Y hoy es un día súper especial porque tengo a dos invitadas muy especiales para mí. Son amigas, son las mamás, los nenes del colegio de mis hijos. Yo esto nunca lo hice, así que ¡incomo a Grace y Jessica! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Puzad el agua, ¿boil? Sí, lo que es. Lo que es, ¿cuáles? Luego en los Josh y los cheques, los ponemos el pan. Ya, lo que es, lo que ha hecho es para ti, no hay que esperar. ¡Ah, está bien, ahora vamos a enseñar a hacer un pan. Muy bien, lo que se hagan a empezar, con la mezcla de pizza. ¿Como un pan es que te quere? Y lo que es lo que hace la pieza? ¿Como otro tipo de panaso, porque en el panas, se puede usar cualquier tipo de panas. Me encanta cocinar frío porque es fácil y, ¿sabes? Tradicionalmente, las personas chinesas comenzaron frío de frío porque puedes usar las tortillas. Aquí en Vancouver está lleno de restaurantes. Hay muchos restaurantes chineses. Me encanta ir y hay como una mesa grande que da vuelta, que la mesa va alrededor, ¿verdad? Oh, sí, los lindos están haciendo. Y luego, se ponen todos los platos con todas las diferentes comidas y puedes girar el plato y las familias grandes se sientan. Y empiezan a tirar la mesa y elegir los platos. ¿No? ¿Me voy a ser honesta? Es una pregunta malas para preguntar ahora mismo. No soy chef, soy un coche de aceptable. Bueno, tengo que coche porque mi familia necesita comer. ¿Verdad? Quiero decir que mi familia vive porque coche. Así que es por eso. Ok, espera. Sal, pepe, ¿y esto? ¿Qué es eso? Sal, pepe, soy y sal. Sal, pimienta y salsa de soca. Perfecto. Esto es este aceite de la semisita de sesamo. No tienes que usarlo. De nuevo, puedes usar sausage, italianas, cualquier tipo de carne. Y luego, es solo para el sabor. Puedes ponerlo muy alto. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Tienes que esperar hasta que esté muy, muy caliente. Eso es el secreto a un buen rato. Y luego, puedes poner el olor. Y yo voy a hacer un, dos, tres veces. Es un montón de olor. Y luego, tienes que asegurarse de que es muy caliente. Una manera que los asianos testan si es muy caliente es que ellos usan el chocolate con el que acabamos de stir-fried el olor con y ver si lo coge el olor. Los chefs en los restaurantes chineses, ellos cocinan con los palitos de madera. Sí. No tienes que. A veces, si yo soy malo, yo solo uso espátulas, o el agua. No importa. No importa. No importa. No importa. Pero, para esta vez, usamos la salsa. Es la tradicional. Entonces, cuando el agua es muy caliente. Ah, ok. Es la almohada. Ya. Y ya. Y ya. 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 Ya ya. Ya, ya. Ya. Todo junto y ya está listo. El arroz, cuando lo cocinaste hace 15 minutos. Ok, 15 minutos. 15 minutos. Estoy diciendo que me gusta que aprendas... ...a un tiempo hace como hacer esto. ¡No! ¡Estás rojando! Me gusta. ¡Trabajo! Está listo. ¡Oh, está listo! Está listo. Y aquí está el río. ¡Adiós! ¡Por favor, mi cocinero! ¡He es un chef! ¡Oh! ¡My Italian chef! Puedes usar cualquier tipo de chile. Solo para dar un poco de un patrón. Me gusta este es un asio. Yo quiero intentar. ¡Vamos! ¿Qué te gusta de chocolate? ¿Qué te gusta de chocolate? ¿Te sientes mejor? Ahora voy a comer todos los días en tu casa Bueno, vamos! Voy a probarlo ¡Me encantó! ¡Un fuerte aplauso! Para ver que increíble Es como si estás en el restaurante Grace, puedes cocinar ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Pero no es todo! ¡Nos falta Jessica! Ahora, ella nos va a enseñar cómo cocinar jambi ¿Verdad?